Y ya ya le decíamos que con un amigo de la casa, pues justo íbamos a estar conversando. Llegan los colegas del Museo Nacional de Arte. Hace unos días decíamos que el Seminario Anual de Culturas Visuales ya estaba organizándose. Pues hoy justo ya tenemos todos los detalles, ya está el programa cerrado, ya sabemos quiénes van a ser los ponentes, los profesores que van a estar dando charlas magistrales y toda la actividad que va a tener este espacio dedicado en esta ocasión a las mujeres artistas, a las creadoras bolivianas, a propósito de la gran muestra, que le recordamos que usted tiene que ir a ver al Museo Nacional de Arte que abrió hace solo unas semanas y que estará por dos años. Más de 100 artistas, pues ahí usted las puede visitar. Para eso yo le doy la bienvenida a Marcelo Maldonado, quien es pedagógico del Museo Nacional de Arte y ya habitual en nuestra casa. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, Diane. Siempre es un gusto estar acá y a Viallala y Latido siempre es una casa, un espacio de poder difundir las actividades del museo. Muchas gracias por el espacio. No, a ustedes siempre por llegarse con buenas nuevas. Hace unos días conversábamos que ya el seminario se estaba organizando, estaba la convocatoria todavía disponible, ya cerró y ya está el programa. Exactamente, justamente hemos cerrado el lunes con la convocatoria y hemos hecho ya la selección de las ponencias, nos hemos comunicado con los proponentes. Ya tenemos un programa concluido tanto en lo que tiene que ver con las charlas magistrales que comenzamos mañana viernes 24, como con las mesas de exposición que se comienza el lunes de manera intensiva en mañana y tarde hasta el próximo viernes 1 de diciembre. Pues para todos los amantes del arte, los que quieran conocer más acerca del trabajo de mujeres, creadoras de la investigación necesaria del arte en la parte de las féminas, pues tiene que llegarse hasta el seminario. Lo primero, ¿hay un espacio para inscribirse? ¿Puede participar todo el mundo? ¿Es por invitación? Bueno, sí, justamente es un espacio libre democrático, todos pueden participar y obviamente hay muchos interesados que quieren tener un certificado. El museo les va a otorgar un certificado por participación, es de manera gratuita el seminario y hay en realidad un QR que vamos a estar difundiendo, donde uno entra, se inscribe, es un formulario que también está en la página del museo, en el Facebook, Instagram y todas las redes sociales y obviamente lo que invitamos y hemos hecho también un recorrido por las facultades, la Academia de Artes, Ciencias Humanas, Sociología, diferentes carreras también difundiendo porque este seminario está enfocado a la imagen, a la producción visual y tú sabes que este es un tema transversal para diferentes áreas, disciplinas y especialidades. Pues qué bueno entonces que ojalá haya muchísimos estudiantes interesados en poder participar, en nutrirse de la charla de los espacios que va a tener. Tenemos muchísimos personajes que van a estar en este seminario, si quieres podemos empezar con el programa y lo desgrosamos, Marcia. Claro que sí, te cuento que mañana 24, viernes 24 a las 7 de la noche comienza con una charla espectacular de Santuza Marca. Santuza Marca justamente se va a enfocar, hacer una retrospectiva de la imagen de la mujer indígena en la fotografía, abarcando un periodo desde 1864 hasta 1935, es decir, hasta la guerra del Chaco. Ella va a hacer una revisión por lo que se podría decir los pioneros de la fotografía que han captado las primeras representaciones de mujeres indígenas, que hay que entenderlo en una connotación, en un sentido etnográfico, antropológico, incluso naturalista, que en ese tiempo lamentablemente se veía a los pueblos indígenas de una manera bastante científica, con una investigación bastante corriente, evolucionista en diferentes términos. Entonces vamos a entender esta reconstrucción de la fotografía, la imagen muy importante, este viernes 24. Ya el lunes comenzamos con la primera mesa que tiene que ver con las representaciones imaginarios de la mujer en la identidad boliviana. Todo el día, tanto en la mañana, en la tarde, vamos a tener diferentes expositoras y expositores que van a hablar desde, por ejemplo, te digo, a mí me encantan varias de las ponencias, pero por ejemplo está llegando Rosario Barahona de Sucre y ella va a hablar sobre la colección que tiene la Casa de la Libertad, que tú sabes que ahí se ha fundado la República de Bolivia y todas estas cuestiones, y tiene una colección de obras de arte, por ejemplo, La Madre Patria, que es muy representativa para entender cómo se establecieron la idealización y las representaciones de la mujer. En la noche, el lunes, cerramos con María Luisa Sucs, que también se va a enfocar a la identidad de la mujer. Y así, el martes, tenemos una charla muy interesante enfocada a la fotografía y al audiovisual, con compañeros del CEBREC, compañeros del CIAP y Sierra Guillermo Ruiz, que va a hablar sobre la primera actriz indígena en el cine boliviano, que justamente es Sebastiana, de la película Volve Sebastiana. El miércoles tenemos una charla muy interesante que viene desde Santa Cruz, Verónica Guzmán, que va a enfocarse a interpretar el tejido y su seño a través de la iconografía y iconología, y cómo se establece un puente de contacto con el altiplano y las tierras bajas. Pero además, también, un poco antes, hay una propuesta muy interesante de una compañera que va a exponer sobre los barrios periféricos de La Paz y cómo se lleva adelante procesos de producción textil. Ya el día jueves, que tenemos la charla magistral del colectivo de Reina Mamani, que va a enfocarse al trabajo de producción colectiva de las mujeres, y obviamente con otros trabajos que van desde la fotografía con mujeres en situación de vulnerabilidad, o el arte callejero de mujeres, grafiteras y todos estos elementos. El viernes ya para cerrar, tanto en la mañana y en la tarde, un día intenso de mesas, nos vamos a enfocar al cuerpo como territorio de arte. Y vamos a tener, desde fotografía boudouah, vamos a tener performance, vamos a tener reflexiones más sobre la reinterpretación del cuerpo de la mujer, lo simbólico, y vamos a cerrar con una charla sobre el desnudo femenino en el arte, que la va a hacer Sayuri los a las siete de la noche. Entonces, tenemos un programa mañana, tarde, en la semana, y las charlas magistrales a las siete de la tarde. Un programa nutrido, fuerte. ¿Cuánto ha llevado a organizar todo esto, Marcelo? Poner todo en línea, pues ya acomodar cada uno de los espacios para que no coincidan, para que puedan estar todos los ponentes, para que puedan estar todas las personas que van a estar impartiendo las charlas. Bueno, ha sido un trabajo duro de la unidad de museos, del Museo Nacional de Arte, que desde hace más o menos dos meses que se lanza la convocatoria, hasta el lunes que hemos ido recibiendo ponencias, y obviamente tú sabes que es parte de la forma del trabajo boliviano. A última hora, casi cuando cierra, va a llegar masivamente las propuestas, entonces hemos estado el lunes cerrando las últimas ponencias, y además seleccionando e identificando con las mesas de trabajo, y además comunicándonos con los ponentes, pidiendo algunas aclaraciones, y además creo que ha sido un equipo muy, muy, el equipo del museo es un equipo bastante articulado, fuerte, que hemos tenido la capacidad de hacer esa revisión de las ponencias, de las propuestas, y articular este programa, que nos encanta, son seis días de fuerte trabajo, cinco días a full, y el Museo Nacional de Arte quiere fortalecer este espacio como un espacio de reflexión en torno a la producción y la cultura visual. ¿Qué buena noticia esa? ¿Todas las ponencias, todas las actividades van a ser en el Museo Nacional de Arte? Sí, en nuestro patio de cristal, tú conoces el patio de cristal, estamos acomodando todas las circunstancias, todo el espacio, incluso las performance van a ser en este espacio, y vamos además para gente, yo sé que había ya la aventura de Bolivia, la vamos a transmitir atrás del Facebook del Museo Nacional de Arte, la vamos a difundir todos los eventos desde la charla de mañana, y están todos invitados, y obviamente, sobre todo los que se interesan por este trabajo, estudiantes de cine, de artes, plásticas, de historia, sociología, filosofía, es transversal la representación del imaginario, es un tema muy necesario de poner en discusión. Decías que se iba a transmitir para todo el país, y bueno, para el mundo, a través de las plataformas digitales del museo, pero además de esto, comentábamos fuera de cámara que se iba a hacer una memoria con todas estas ponencias, que se iba a recopilar este material y que iba a estar luego disponible para el público, Marcelo, se va a trabajar un material así. Exactamente, el trabajo que nosotros recibimos ahora de los proponentes, vamos a hacer un proceso de edición, trabajar con ellos, y justamente al año planificar y gestionar los recursos para tener una memoria del evento, porque realmente es desde investigadores, investigadoras, artistas, colectivos emergentes, como gente ya con experiencia, lo que se diría consagrados, participan de este evento, entonces es necesario contar con este documento, creo, ¿no? El seminario llega a propósito de una muestra que decíamos hace unas semanas ya abrió sus puertas con las que se estuvo trabajando muchísimo desde el museo, todas las entidades, colaboradores externos, y es una muestra dedicada a las mujeres artistas bolivianas, a las creadoras bolivianas. Ya han pasado unos días que podemos hablar de esa muestra, ha tenido afluencia de público, hay que volver a trabajar sobre ella para que se enteren que está ahí y vayan a verla. ¿Cuál ha sido la sala que más le ha gustado a la gente? Bueno, en realidad hemos tenido una masiva participación de público, por ejemplo, el viernes había la noche iberoamericana de museos, y hasta las once y media el museo seguía recibiendo gente. Hay, no solamente el público, bueno, en realidad creo que es lo más importante, hay que rescatar el público que viene, conoce a las creadoras artistas en Bolivia, que conoce las temáticas, las especialidades, los materiales técnicas y el mundo diverso del arte que se produce, pero también comprende que no es una mirada clásica o no es una mirada común de una historia del arte boliviano. Son creadoras mujeres, invisibilizadas, entonces hay que hacer un planteamiento museográfico y curatorial diferente. Eso hizo el equipo del Museo Nacional de Arte, apostó por eso, y además, como te hemos comentado alguna vez, se innovó con una sala inmersiva, donde es increíble, son tres paredes del museo, es una sala específicamente, donde se encuentra y relata tres historias de mujeres del arte en Bolivia invisibilizadas con imágenes, textos, realmente es una experiencia inmersiva que dura más o menos seis a siete minutos, que entusiasma mucho al público, porque normalmente cuando tú vas a un museo es distancia, tienes que, como espectador estético, tienes que tener un espacio, no sé si reflexionar, analizar, no sé qué, pero este espacio es interactivo, es lúdico, además te mueve emociones, es sensitivo, entonces creo que es una apuesta muy interesante y muy importante que hemos realizado como Museo Nacional de Arte para no solamente hacer un trabajo curatorial tradicional, sino algo nuevo, novedoso. ¿Ya tienes tu sala preferida? Yo tengo muchas salas preferidas, toda la muestra es mi preferida y estamos en proceso de entender todavía muchas cosas, ¿no? Yo creo que no se cierra nada, más bien hemos abierto un universo, porque hay que hacer un trabajo muy serio, investigación, interpretación de las diferentes disciplinas. Y este seminario, sin lugar a dudas, pues va también a conyugar a que se entienda mucho mejor la muestra, a que se entienda también el trabajo de todas estas mujeres. Una consulta a Marcelo, y eso se me quedaba, ¿se va a dar algún tipo de certificado a los participantes, algún tipo de reconocimiento como que estuvieron efectivamente participando de este espacio? Claro que sí, a los ponentes el certificado se va a gestionar la memoria, y a los participantes que vayan de oyentes les va a dar un certificado del Museo Nacional de Arte, y eso es, a muchos les interesa mucho contar con ese respaldo documental, entonces sí, sí estamos gestionando, hay un formulario donde la gente que quiere participar tiene que llenar sus datos para tener el certificado y llenar la asistencia de los días que va a ir, pero igual los que no se inscriben igual pueden participar, no es el restrictivo. Buenísimo, ahora sí te dejo entonces hacer la invitación para si alguien recién se sumó, los días que va a estar, los horarios, dónde y por qué es importante. Claro que sí. Bueno, invitamos a todos el público nacional para que presencie el Seminario de Culturas Visuales del Museo Nacional de Arte, que tiene por título Mujeres, Creaciones y Representaciones. Comienza mañana 24 de noviembre, el lunes tenemos, bueno, en la noche, mañana a las 7, después toda la semana tenemos actividades, tanto de las mesas de trabajo en la mañana y en la tarde, como las charlas magistrales a las 7 de la noche, todos los días de la próxima semana, acabando el próximo viernes, primero de diciembre, en el Museo Nacional de Arte, Comercio y Socavalla, Plaza Murillo, y además, obviamente, visitados a recorrer nuestra muestra bienal, creadoras, mujeres artistas en Bolivia. No tiene pérdida, tú hablas más rápido que yo, Marcelo, y mira que yo hablo rápido. Es que ya es la costumbre, ¿no? Y tantas veces, además, hay tanto que decir. Efectivamente, te agradezco como siempre, Marcelo, que traen buena información y además hay que decir que es uno de los museos más hermosos que tiene la ciudad, no se lo puede usted perder. Te agradezco que tengas linda noche y ahí estaremos acompañando el seminario. Gracias, Diana, un abrazo. Gracias. Y ahora sí estamos poniendo punto final a esta emisión de Latidos. Como siempre, su noticiario cultural, que a partir de las 7 de la noche por las pantallas de Vaya Lla TV, le pone al tanto del acontecer artístico y creativo de Bolivia, el continente y el resto del mundo. Yo pongo punto final porque ya mis colegas del central están esperando para entrar a darle a usted toda la información que tienen preparada para esta noche. Nosotros nos vemos. Tenga usted una feliz jornada.